Alcatraz amada, magdalena, mujer de Nicolás Quería que yo comiera tamares de Alcatraz Colás, colás, colás y Nicolás Vamos a que te quiero y el papado que me das ¿Anime nada más? Anime, sí, 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 a ver Ok, pero bueno Igual podemos decir nosotros en stream O sea, aquí con la llamada De que yo soy la La ugu del anime o algo así ¿No? Acá, bebita, acá Justificar VIP room Ah, yo no sé qué personaje de anime ser Porque el VIP tiene pura ropa de vieja No me dice que pague ¿Y el VIP de hombre? Te lo va a regalar Ay, pues prácticamente está el de Madoka ¿Qué, güey? Regalarle ¿Dónde hay como cosas de gala o así? Ah, comprar más Me mentiste todo ¿Qué? No sé qué vestirme, gente, la neta, güey Me mentí Oye, Aldo Al fondo hay para cambiar tu género Ahí veo que hay cuerpo de hombre y de mujer Oh, ya sé, gente, ya sé, miren Ya me vi, ya eres VIP Esto es muy anime Quiero ser Yumeko Quiero ser Yumeko A ver, Yumeko tiene fleco y lasio, pero No hay De anime Ni hay pinches pantalones a la verga Esto, güey Esto, güey ¿Por qué no puedo ponerle otro negro? O sea, ahí le picas y te lo pones Ah, ok Viejo ¿Qué tal, eh? El chavo del ocho Una piedra se fumó ¿Por qué no puedo ponerle ¡Negro! En flechas ¿Cómo veo la ropa que traigo puesta? No, soy muy de rapera, ¿no? Ah Oh my god Soy la más anime Ah, perro Me puse un paraguas ¿Esto es anime? Verga No puedo, gente Una perra se quiere copiar de uno Oye, o sea ¿Cuál perra si yo lo puse primero? Ah No puedo Muy anime Se está copiando de todos los outfits que quiero llevar Es en penalización Se está copiando de mí Puta, ya no sé cómo hacerle En flecha ¿Qué flecha? ¿Y dónde hay otra cosa? Ah, qué pendeja Ahora sí, ya soy Yumeko Todo el maquillaje y todo eso Ok, ahora tengo que Ay, muy poquito tiempo Verga, tengo muy poquito tiempo No es que nos hicimos muy pendejos Me voy a tener que cambiar la ropa Porque una perra me quiere cambiar ¿Cuál perra? Soy Yumeko, soy Yumeko, soy Yumeko Necesito ya nada más una falda Alguien me copió también a mí ¿Y cómo me puedo quitar? Ahora traigo cinco ropas puestas encima Y ya nada más necesito una Una, este Un saco ¿Esto es toda la ropa que tengo, gente? Oh, esto está bueno Pero creo que ahorita no me sirve este Ven, ah, si están bien perras las outfits Uh, este está mejor Ay, ya, deja de cambiar Te me estás arruinando Te odio No ves que estoy cambiando todo mi look Por tu culpa Ay, pues no sabía ¿Cómo me quito esto? No, no, no ¿Cómo me quito esto, gente? Pinche ama, me estás copiando Me están copiando a mí Me están copiando todo a mí ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Volvería a mí a histeric principal ¿Cómo me lo quito? No se supone que el VIP En el sombrero Debería tener peinados distintos Color piel ¿Dónde está el color? ¿Dónde me pongo la piel? O sea, yo no veo peinados distintos Y me costó bien caro el VIP Ah, aquí Miren Oigan, ¿dónde está? Oigan, ¿dónde me cambió el color de piel? Amiga, en medio En las cabinitas Ah, ya Discriminadora Discriminadora ¿Qué me falta? Ya Y ¿Dónde hay una camisa blanca, gente? En los espejos estos, baby Necesito una camisa blanca abajo Playera ¿Cuál es? No, es que está La cara Oigan, ¿dónde? Es que es mi primera vez ¿Dónde hay caras? Este es muy kawaii ¿Dónde me cambió la cara? ¿En el maquillaje? No le digan No le digan ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Tienen miedo De que vaya a ganar, mi amor? A ver, es esta Es muy yumeko Ya tengo una cara ¿Y cómo ahora me pongo un pelo? Esta ¡No! Soy yumeko, mi amor Corbata azul La corbata sí va así ¿Cómo me salgo de aquí? Una t-shirt ¿Cómo me voy? Ay, no, esto se ve horrible ¿Cómo se quitaba? ¿Cómo se quitaba? Aquí, aquí, dicen, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo se quitaba? Es que no hay camisas blancas Yo no puedo entrar a la zona VIP Porque soy humilde Vale, está mejor Creo que, a ver ¡Ay! Al fondo ¿Esta? Ay, ya sí Porque qué tal si la pongo Y quedan dos segundos ¿Por qué me quedó horrible? Volví, volví, volví Perdóname, estaba muy concentrada ¡Uy! Intenté hacer ¡Soy yo! ¡Soy Hatsune Miku! ¡Oh! A ver, amiga Pero Hatsune Miku casual Así como de que vas a salir así vestida No, no es cosplay como tal No le he hecho ganas No, yo no dije que no estaba padre Te estaba diciendo que lo justifiques Perdóname ¿Y eso qué? ¿Y eso, Filiz? ¿What? Oye, Filiz se creía ángel de Victoria Así que lo que pedo De anime No mames Está padre No, es culerísimo, Filiz No tiene que ver con el anime Pero qué anime era Amigos, les presento No sé, no veo esas madres A mis amade de Death Note ¡Oh! ¡Ay! ¡Alto! ¡Qué verga con algo! Copión, copión, copión A mí se me hace que soy homosexual Muy original ¡Mucho! ¡Mucho a tu mierda! ¡Eh, gracias, Amba, gracias! ¡Una abraza, Amba! Oye, pero... ¡Cinco de cinco estrellas! ¡Ey, la mía es Yumeko de Kakegurui! ¡La que hace Kakegurui, macho! Siempre me quedan tristes todas ¡Yumeko puta! Igual está bonita Igual está bonita ¡Yumeko puta, tres! ¡No, por qué! ¡Si Yumeko es puta! ¡Aquí estoy! ¡Hola! Vamos a meter alguien diferente, güey ¿Quién importa? ¿Cuáquete? Primero Molly, güey ¿Cómo entraron al Discord? ¿Qué arambar? ¡Oye, me invitaron! ¡A mí, es igual al mío, güey! ¡Ama, quién eres! ¡Soy yo! ¡Oye, qué verga! ¡Es la misma cosa! ¡Sí, es igual! ¿Por qué tenemos el mismo? ¡Ama, porque es increíble! ¡Me robó! ¡Ama, me encantó! ¡Ama, me encantó! ¡Ah, no mames! ¡Ama, lo he copiado! ¡Ay, ya se me desencuentraría ¡Pinche culerito! ¡Yo soy! ¡Otra vocaloide! ¡Yo Oye, no ¿La mía también? O sea, creo que se copió Oigan No mames, tienen el VIP Para ser mamadas, ¿eh? La verdad Por favor, gente ¡Ay! ¿Cómo gané? ¿Cómo ¿Qué? ¡Ama, meake! que yo ni siquiera estoy en el podio. ¡Qué verga! ¡Son dos puntos! ¡Increíble! ¡No, se mamaron! ¡Increíble! ¡Aldo, yo te puse cuatro estrellas, Aldo! ¡Claro, soy la mejor! ¡O sea, sí te veías bien, Aldo! ¡Pero no era para cinco! ¡Sí, finicillo! ¿Pero tú te dejaste gris? ¿Por qué no sabías dónde cambiar la piel? ¡Sí, yo le di el win a Mowlin! ¡Aldo, tu misa Mane la hacen en todos los TikToks que están jugando a esta güeya, si quería entero copiar. ¡Ay, tú hiciste la pinche! ¡Pero no copié, no copié, no copié! ¡Míralo, tú copiaste todo! ¡Copiaste todo! ¡Yo me interesa sus TikToks! ¡Ah, mentiroso! ¡Porque por el que no te cuento! ¡Se llama Rin, pendejo! ¡Aprende de Bocalón! ¡Se llama Rin, pendejo! ¡Oigan, cómo me desvisto! ¡Amiga, en donde está el gorro y los lentes! ¡Soy la más chica! Fashion Week Me voy a dejar el puro bisoñé ¡Uy, yo también te di cinco estrellas! No, mames, me estafaron entonces ¡Fashion Week! Fashion Week Fashion Week es la semana de la moda, o sea, que vayas como si fueras a pasar en la semana de la moda, así muy perra. Ya no quiero ser de este color, como becas, mi guapo. A ver. Yo cuando no tengo dinero en mi tarjeta. ¡Oye, es que estoy muy limitada! ¡Pero copas del puto! ¡Ey, pendeja estúpida, loco! ¿Dónde hay más ropita? No, sí me gustó este color, la verdad, así. No hay más ropita. Oye, ni la propiedad ni es tanta ropita, ¿eh? Sí, no, no tanta. O sea, así que tú digas, ¡guau! ¡Guau, se mamaron! ¡Qué pedo! ¡Tengo que comprar Robux! ¡Qué horrible! ¡Todo! No, no me gustaron. No, esto tiene que ser más fashion. Esto no lo gusta. ¡Ay, por qué? Yo tengo que ser la más perra de las perras de las fashions wigs. ¡Bierda, con que hoy mierda voy a la fashions wigs! ¡Qué ruta, donna! ¡Qué ruta, ama! ¡Ella, por fin descubrí cómo ser blanco! ¡Increíble! O sea, estás diciendo que ser gris, ¿no? No, pero yo seré moreno. Me encanta ser moreno. Ah, ok. Ahí te van a ver, gente, tranquilas. Soy la más moreno. A ver. Yo creo que este peinado se ve mejor. Que en el VIP room hay lo mismo. Sigo muy encueradita. ¿Cuál es el tema de la fashion week? Pues no hay tema, amiga. ¡Ve muy perra! Ir muy perra. Eso es el tema, ir muy perra. Tengo que ir al mercadito. A ver qué pelos. Esta ropa está muy de los 2000. Ya no las usaría en la actualidad. Está pasando increíble. Aparte la música de Zara está increíble. La gente en Zara les ha pasado que los atienden y son mis mamones. Sí, no entendí. ¿Cómo que no entendiste? No entendí por qué son así. Ah, ya, sí. Yo tampoco. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué tono hay? Oh. Soy descalzo. A ver. No encuentro faldas padres, ¿eh? Hay uno. ¡Ay, déjeme en paz! No tengo bien... Yo nada más veo como todas salen y entran del VIP. ¡Ay, sí, bien padre! ¡Viva! Con permiso, mi amor. Tú lo tienes bien. La que puede, puede. Y la que no, critica. Sí, es lo que veo, ¿eh? La que puede, puede. Y la que no, puede, soporta. ¡Oh, me encanta! ¡Qué perra! Sí. Así me gusta. ¡Oh, Dios! ¡Me veo muy Blackpink! Soy la más fiesta. Oigan, esperen, estoy probando. Espérense tantito. No creo. ¡Oh! Sí. ¡Qué drama! Pinte vieja. Envidiosa. Envidiosa. ¡Ay, no, no, no! Este collarquito, nada que ver. Ya. Este. Así. Oh, guau, soy súper fashion. No. Pupu. Soy increíble. ¡Ay, porque mis medias se ven rotas! Vamos, mano, pone ese título de diseñadora a trabajar en el crista 61. ¿Qué pasó? ¿Pero si es el estilo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estas no estaban rotas cuando las usaba? Vean esas tetorras que se me ven. ¡Oh! Ok, amigos, ¿qué más te puedo agregar? Yo creo que este me gustó. Oigan, en serio. Pero no se le puede cambiar el color, nada más es el patrón. Me voy a poner pelo rápido porque va algo verga, ¿eh? Oigan, hay un collar. Oigan, no veo collares. ¡Ay, quedan 46 segundos! Ay, mi amor, puedes saber. ¡Oh, my God! Una de Adema Prada, pero no me quedo. Pues en medias me veo muy bien, la verdad. ¡Oh! Yo voy a la Fashion Week para ser como que en chavita, en adolescente. Soy Rosé de Blackpink. La Fashion Week, que no es la oficial Fashion Week. No, sí, esta es la oficial Fashion Week. Oigan, ya no me da tiempo, necesito bolso. ¡Ay, calma! No, ¿qué me quité? La Capri dice que no tiene dinero, pero ¿cómo gasta aquí, eh? Ve, la se compró el vestido que a esa parte debía ir. ¡Cuál, hasta huevos! O sea, te quiero naciera y fea, Julián. ¡Cállate! ¿Qué? No entendí, pero te lo escuché. ¡Hueona, Julián! Oigan, a la verga. Oigan, por cierto, Eva les mandó gonchas. A ver. ¿A mí también? Yo soy una chavita bien de la Fashion Week, mi amor. Esa bolsita nada que ver. Esa bolsa. Claro que no. Aparte la pinche bolsa Michael Kors. Esa bolsita nada que ver. Aprende a sombiarte el tono de piel y luego vienes a criticarme. Gracias. ¡Fillis, mira! Pero la rosa no conmigo, güey. No, Phillis, mira. Estuvo increíble. No, estuvo increíble, pero los lentes no me gustaron. Esa bolsita increíble. Pero los lentes... Ay, no le hicimos. Esos lentecitos nada que ver. A mí se me hace que Philly es homosexual. Oh, my God. Aldo, ¿qué es la Fashion Week? No los Oscars. Labios Luxury. Mira, Aldo, está muy padre, pero la buesa no me gustó. Siento que la buesa está muy ruda para lo que es. Molly es profesora de lenguaje. ¡Qué la puta de la oficina! La Emily en París. Es verdad, es oficinista, Molly. Me gustó, me gustó. Ajá, es Emily en París. ¡Ay, pú, pú! ¡No mames! ¡Pú, pú, pú! ¡Me agarró el huevito porque soy trans! ¡Pulso amarillo! Porque combina con lo dorado que llevaba, mi amor. ¡Wow! ¡Ama Blitz va al puto alto! ¡No mames! ¡Sí! ¡Ama Blitz va a Coco Bongo! ¡La protección! ¡Ama, este hombre es un culo! ¡Mi amor, no mames! ¡Ama Blitz va a Coco Bongo! ¡Ama Blitz va a Coco Bongo con los lentes de... ¡Hola, chaval! ¡No fotos, por favor! ¡Esos lentecitos, nada que ver! ¡Esos lentecitos, nada que ver! Es por los flats, mi amor, me duele la vista. Yo le he quitado el sombrero y los lentes. ¡No, está muy bueno, eh! ¡Sí, sí! ¡Me duelen los ojos, mi amor! ¡Es que es la Fashion Week! ¡No! ¿Y este quién es? ¡Oh, my God! ¿Quién es? ¿Quién es Agro? ¡Ponen a mí! ¡Ponen a los filtres! ¡No, yo no los filtres! ¡No, yo no los filtres! ¡No, hombre! ¡No saldría! ¡Hijo de tu puta madre, Andrew! ¡Te voy a bloquear de mi stream! ¡La Molly iba al funeral del sur! ¡No, Randa, estrellan atentos! ¡Pues con el funeral quedé en segundo, mi amor! ¡Aldo no merecía tercer lugar con esa bolsa de culera! ¡No mames! ¡Bolsa de culera sin comida! ¡No, Randa, no es cierto! ¡Bolsa de culera! ¡No, Randa, sin lentes! ¡Yo iba a la fiesta en la ruta! ¡En el 2015! ¡No, Randa, sin lentes! ¡En el 2015! ¡Yo soy Jessica Rabi, pinche raza envidiosa, güey! ¡Asdru! ¡Salte o te baneo a la verga! ¡Por puta! ¡No vea la mierda! ¡Pero no te enojes, Molly! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ay, pelo! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡La bolsa sí baja, gente! ¡No, no te vayas! ¡Oh, my God! Capri, chinga a tu madre, entonces, ¿para qué te quejas al principio? ¡Vete a la verga! ¡Le hiciste poder triste! ¡Qué malo! ¡Pues porque no se tiene que meter en lo que no! ¡Pendeja! ¡Sí, Capri! ¡Pero qué está pasando, no entiendo! ¡Pinche Astru! Molly me odia, cambió de cuando. Cambió al de una brincha, lo más simpático. ¡Hombre, pinche verga! ¡Pinche bolso bien culero, gente amarilla! ¡No, no, no, la pinche chula la trae y rota! ¡Pendejo! ¿Cómo que el bolso amarillo combina con mis detalles dorados, pendeja? ¡Tu pinche bolso de deportista! ¡Folclor, verga! ¡Folclor! ¿Qué es el baile así como muy tradicional? O sea, como folclórico, pues, jarocho y esas cosas. Bueno, pues, ¿qué tema decidimos? Otro, otro. Ese no, ese no. Otro, otro. Pero folclor, traten de hacer algo así como muy tradicional. Tradicional, sí, autóctono. Son tradicionales, pero folclor, traten de hacer algo así como muy tradicionales. ¡Gracias! ¡No puedo comprar nada, soy pobre! No, oigan, ustedes no sean así, si saben que se meten. O sea, yo no estoy siendo grosera, pero pues es que estoy jugando con mis amigos. O sea, y saben que ellos ahorita no lo están diciendo, pero sí les molesta que se filtre. ¡Es que no mames, Aldo, pues tengo el baby! ¡Me costó muchísimo! Pati, gana en dólares, por favor. ¡El vestido de la Kim Kardashian! ¡Viva! ¡Ah, el que rompió! O sea, no es mala onda, en serio. Ay, güey, no sé cómo ser tradicional, la verdad. No sé ser tradicional. Pues tradicional, amigo, como tu carita. Tampoco sé. Ay, amiga, ya quisiera, pincheñera. Ni que fuera tú, autóctona. Pinche vieja. A ver. A ver. Pati, ¿por qué tardas en un jueguito de vestir? ¡Cállate! Este no solo es un juego, es mi vida. Sí, gente, o sea, no soy mala onda, pero en serio. Verga, todo lo que me gusta es VIP. Miren. Soy la más flórica. Dios, no sé qué ponerme, gente. ¿Cómo se llama? Dress to impress, amigos. Pati, mutate en el puto juego, la verga. ¡Mame! ¡No mames! Oye, pero no sé cómo mutearme en el juego. Ni siquiera se ve que me escuchaba, pendejo. En el Discord está diciendo qué juego te está guiando. No, estoy muteada en el Discord. Cállate, estoy pensando que puede ser folclórico. O sea, sí. No es todo VIP, bebé. Algunas se compran con dinero del juego o estrellas. A ver. En este ya perdí, ¿eh? Es el vestido de hindu y evitarlo para que sea solo falda. O sea, ¿se puede hacer eso? No es todo. Juega conmigo al papá y a la mamá. Sí, pues, ¿cómo hacen eso? Edítalo. ¿Cómo se edita? ¿Patrones rueda? ¿Cómo? Es que no conozco mucho el juego. No, siempre creo que no, chat. Es el patito, amigos. Este no. Dale al círculo. En lo rosa. En lo rosa. Pero el clor es de los que bailan en España, ¿no? Ya me muteé del Discord. Digo, del juego. A la izquierda, los patrones. No. Pero es cosa de casa de terror. Espérame, no me he cambiado el color del... Hombre, ¿qué es esto? Y el alilo y el espíritu. ¡Es folclor, amigos! Ay, es que ¿por qué cambia todo luego? ¿Por qué nada más cambia una parte? No, no sé dónde. ¡Izquierda! Es que no lo había entendido. ¿En dónde está un maniquí con un corset y tijeras? ¡Aquí! El círculo rosa que sale un vestido con una cosa de costura. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias! Ahora tengo que ponerle el mismo patrón. ¡Ay, no me va a dar tiempo, gente! ¿Dónde está el patrón de las florecitas que usé? No, este no es el mismo. Se me acaba el tiempo, esponjas. Ahí está. Folclórica, mi amor. Necesito apurarme porque soy folclórica y debo de ponerme trenzas. Ok, aprendí. Ponte pelos, sí. A ver. Ahí ya soy. ¡Oh! ¿Dónde hay trenzas? ¿Dónde hay trenzas? O un recogido. Hombre, esto está bien de la verga. ¡No! ¡Me quedé a 35! ¡Dale, verga! A mí ni me boté, no me vestí. Yo supe cómo hacerle. ¡Chíguenos, madre! También se vale cambiarle la cara. Krista 64, Krikonin. Pues ya. ¡Chíguenos! ¡Zapatos! ¡No me puse zapatos! ¡Ay! ¡Ay, en este sí me fue de la verga, eh! Yo creo que en este todas vamos de la verga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 Yo vengo en vaquerista. ¡Tradicional! Pero el vaquero no es folclor, pendeja. ¡Es folclor del USA, pendeja! ¡Es folclor del USA! ¡Ay, ya lo juro! ¡Ya lo justificó! ¡Pero dije algo clásico! ¡Algo clásico! ¡Folclor del USA! ¡Folclor del USA! ¡Ey, está bien! ¡Sí! ¡Pinches viejas! Ustedes sean muy sudacas, no es mi problema. ¡Ignore el collar! ¡Ignore el collar! ¡Ay, que folclor! ¡La pinche Phyllis va al café! ¡Aquí en la Roma! ¡Bueno! ¡No, Phyllis! ¡Si te pasaste un poquito de verga! ¡Perdón! ¡Oye, Phyllis! ¿Tú viste esa ama o qué pedo? ¿Qué les va a caer o qué? ¡Eso es triste! ¡Que la cama descansa, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no tiene zapatos! ¡Nada que ver! ¡Es muy folclórica! ¿Y por qué la acera tiene el pelo azul, what the fuck? ¡Ahí te guacho! ¿Eres Anisemar? ¿Cómo es Anisemar? Tengo un IQ mayor de promedio con este outfit. ¡Oye, qué verga! ¡Soy folclórica, mi amor! ¡Dine crítica! ¡Soy folclórica, mi amor! ¡Ponete outfit! ¡Soy folclórica, mi amor! ¡Aquí se veía mejor! ¡Pues sí se veía mejor, pero no folclórica, pendeja! ¡No, pero tú tampoco! ¡Tú no te veías bien! ¡No, sí! ¡Ella es muy jarocha! ¡Ella es muy jarocha! ¡Es jarocha, muestra! ¡Ah, güey! ¡Cómo que jarocha! ¡Muy bien, eh! ¡Es muy yerimoa, sí, sí! ¡Ay, no pude votar! ¡Puta madre! ¡Le iba a dar cuatro! ¡Hola, chicos! ¡Yo, el tango argentino! ¡Sí, así es española! ¡Tango argentino, pendejo! ¡Es española! ¡Pero si es una puta flor de Jamaica! ¡Chistosa, por chistosa! ¡Una puta estrella, por chistosa! ¡No, pero si es tango! ¡Yo le puse cuatro, sí se las merece! ¡Esas poses, ¿qué? ¡Esas poses nada que ver! ¡Exacto! ¡Yo creo que ganó Ama o Capri! ¡Es Ama! ¡Ay, no, pero la de Molly parece la Rosalía! Y la de Capri, me gustó su outfit. Yo voté cinco por ella, me encantó. ¡Oigan, nadie votó! Y yo dije que yo era la folclor y verga. ¡Venga, aquí lo tuyo! ¡Del mercadito! ¡Estaba mejor que el de Molly! ¡Ay, qué mierda! ¡Nada que ver! ¡Votan de corazón! ¡No por wear! ¡Oye, estúpida! ¿Tú crees que no votan de corazón? ¡Mierda! ¡Ah, estúpida! Yo no dije nada, güey. Por eso, porque a mí mismo prefiero hacer nada que hacer mierda, ¿sabes? ¡Ah, prefiero hacer nada que hacer mierda! También dije que el vestido de Aldo me gustó mucho, pero le faltó complementarlo. ¿El mío? ¿Por qué le dicen nada más? ¡Tómate la crítica con tu tira, Aldo, por favor! ¡El vestido estaba buena! ¡Esa es la región de vestido! ¡Toma la crítica con tu tira, Aldo! Oigan, ¿el siguiente tema lo elegimos nosotros o quieren que el que salga ahí? Pues si es un tema culero, lo elegimos. No, les quiero más ropa y más ropa para ganarla. ¡El mío estaba muy bonito! ¡No! Oigan, la neta, estoy sorprendida con Aldo y con Phyllis, porque yo he jugado... Cuando jugaba Fashion Famous, a veces se metían hombres y la neta, se vestían bien de la verga y están eligiendo bien, ¿eh? ¡Fiesta de té! ¡Fiesta de té! ¡Fiesta de té! ¡Fiesta de té! ¡No iría a alguien moreno! ¡Fiesta de dinero, mierda! ¡Amigo, pero yo voy a fiestas de té! No, ahí solo van blancos. No mientan. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Qué laio, tíjole! ¡Qué laio! ¿Qué haces, Mon? Seguramente triunfando con siempre, demuestra quién valemos la salida. ¡Algo muy cute! Disfraz de Alicia en el País de las Maravillas, VV. No, estas no me gustan. No, porque si voy de como Alicia, ellos no van a entender y van a decir, ¿Qué verga es eso y que no sé qué? Entonces mejor me voy con algo. Es lo que quiero, pero... Pero es que no puedo usar casi cosas. Usa códigos. Compra VIP, bebé. Pues sí, voy a comprar VIP. ¿Qué pasó? ¿Cómo me quito el otro cabello? Ahí, ese me gusta. Ese me gusta. Pero me lo voy a cambiar de color. Así muy delicada. ¿Por qué ponen F5? Este maquillaje. Algo así muy tranquilo porque vamos al T. Los vestidos que te gustan no son VIP. Se compran por separado. Las sombras de ese cojo que no puedes pasar. Ahí hacen cruz en crista 64 millones. Ay, esta puta sacó el vestido de allá adentro, hija de su puta madre. Puedes encimar muchas faldas para ver Temponcita. Y el shorts rosa da un culazo. Oh. Oh, qué perra. A ver. Oh. Ay, qué bonita. Qué guapa. Me siento guapa. Ahorita le cambiamos cosas. Ahorita le cambiamos patrones y cosas así. Déjeme, me pongo los zapatos. No me gustan. Ay, es que me... No me... No, esto no es para el T. Esto es para ir de puta. Oigan, es que no tengo más zapatos. Estos sí me gustan para el T. Pero... Gracias por hacer stream. Me alegras el día. Gracias. Te lo merezco mucho. A ver, estos sí me gustan. Pero... A ver, vamos a cambiarle los patrones a esto. Ay, qué bonito se ve así con flores. Me encanta. Mejor vamos a poner este de cuadros. Porque ya todas llevan las de flores. Y van a decir que qué pedo, ¿no? Entonces, yo no quiero ser la misma que la de flores. La verdad. Yo no quiero llevar la misma. Ay, me gustaría con esta falda larga. Ay, ¿qué pasó? Ay, se me olvidó que lo puedo recortar. A ver, vamos a recortarlo. Y me quito esta falda. Ay, ¿pero qué pasó? ¿Por qué el corset se ve así? Ay, no se veía mejor antes. Puta madre. ¿Dónde hay guantes aquí? Ay, es que yo casi no tengo cosas. Voy a tener que pagar el VIP. ¿Qué? ¿Qué? Unos guantecitos para estilizar. De color beige. Así. Ay. En esta sí la rompí, la verdad. Yo creo que está bien. No tenía más. En esta la rompí, definitivamente. A ver. Ay. Eso es. Cabaretera, ¿qué? ¿Y esta cabaretera, qué? ¿Cómo te vas a sentar? Oigan. Amiga. Ay, qué bonita. Está muy bonito. Pero, ¿cómo te vas a sentar con eso? Tienes razón, Aldo. ¿Cómo me voy a sentar? ¿Cómo me voy a sentar? ¿Cómo me voy a sentar? Ahí se te va a ver un huevo, amiga. Yo no tengo huevo. Cámara, Filiz. No vas a adentro, güey. No vas a adentro, sí. Voy al té, pero ve bien perra. Va a tomar un huevo. Sí te ves perra. Sí te ves perra. A ver, se ve perra, pero no se ve de té. Se ve más como una fiesta. No es de té. Una fiesta de veras. Sí. Una fiesta. Tú vas al blitz spooky vestido de una de las sagas. Ala, ¿por qué se le ve un caderón? ¿Qué hago? Sí me gustó. Sí me gustó. Muy bien. Oye, pero la cara le faltó sentimiento. ¿Por qué siempre tienes la misma cara? ¿Por qué no le vayas la cara? La cara de muro. Porque se le ve el huevo. Se traumó con el té. Puro pinche envidia a la verga porque la andé principiando a hacer. Mira esa mierda. Hola, vengo al té fashion siendo Paris King. Está muy bien. Se te va a ver un huevo. Se te va a ver un huevo. ¿Qué te va a ver un huevo? Mira cómo no se me ve el huevo en esta pose, mi amor. Yo no estoy tiesa como tú. La reina no aprobaría tu outfit. Tú misma me lo dijiste. Oh, yo soy tinte. Muy tinte. Me llama, ¿eh? Yo me vestiría así. Yo soy Kate Middleton. Claro, eres la Kate Middleton. Ella es Kate Middleton. Lo único malo fue el sombrero, por eso no te pudo cinco. Oigan, ¿es dónde compró el VIP? Al final se me bubeó. ¿Dónde hay té de jasmín, chicos? ¡Permis! ¿Pero por qué la pierna es morena? No le atinó al tono de la base. Ese no le atinó al tono de la base. Ese vestido no va a la necesidad. Sinceramente el vestido no queda para tu pareja. El vestido parece Babydoll. ¿Va a tomar té o a mamársela al mesero? Y se le va a llevar su pantalona y se le ve el culo, pendeja. Oigan, ¿dónde se compra el VIP? O sea, ¿puedo correr más rápido, maquillaje personalizado o VIP? Ahora pongan a otra categoría, que la categoría sea el más ridículo. ¿Cómo? El más ridículo. Pues que el que más feo se vista y más culero. El peor a un tibaga. No, pues si no lo ganó, saca. A ver, hacemos esta temática el más culero. ¡Table! ¡Table! ¡Temática table! ¡Sí, temática 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 table! ¡Es un hombre, es un hombre artístico! ¡Va, va, va, va! ¡La table table! ¡Mira, tema es gamer! ¡No, table! ¡Ay, hace la gamer! ¡No, table! ¡Pero díganle a Paty! ¡Díganle a Paty que es table! ¡Pero si estoy escuchando! ¡Ah, bueno! ¡Si estoy escuchando! ¡Amiga, pero quiero que escuches para que no estés desubicada! ¡Ya estoy escuchando! Todavía que te estoy salvando, amiga. Eso no es justo. ¡Amiga, gracias! ¡Pero te estoy diciendo que estoy escuchando! ¡Bueno! ¿Cómo me podré llamar? ¡No! ¡No digas el nombre para que sea sorpresa la reacción! ¡Oigan, les gusta mi nombre, Shanik! ¡Ah, pues Shanik! ¡Me encanta, es increíble! ¡Ay, sí, está increíble! ¡Shanik! Estas son 100% putonas y a los hombres les encanta el rojo. A los hombres literalmente ven rojo y ya es putería. ¡El Phyllis me está copiando, Byron Boy! ¡Ah, cuál copiando! Roxy Pop. O sea, pero a ver, ¿somos tableras que ya están en el show o que apenas van a salir? Lo que tú quieras, la temática es table. Ok. ¿Cuántos bailes llevo? ¡Ah, broma! Tengo un nombre muy puta. ¿Qué tal, Molly? Canjea el código lana y C4 y M4 ley. ¿Y ese código qué o qué? ¡Ay, Dios! No sé dónde hay ropa de puta. ¿Qué? Es que yo no puedo entrar a la zona VIP. Plataformas. Para verme más putona. Todavía. Con media y plataforma. Chingue su madre. Así. A ver, me voy a poner... ¿Dónde? A ver, el puro corset. Ponte alas, jajajaja. ¿Cómo me cambió eso? Hijos de puta. ¿Cómo le hacen? A ver. Estoy buscando. Es que no encuentro casi cosas. Pero estas viejas ya lo jugaron mucho. Ya se ve que recortan. Y cuanta puta madre. Ya se pusieron orejas ellas. Puta madre. A ver. ¿No hay una más corta? No, no me gusta. No me gusta. Puta madre. Puta madre. Estas. Así. Así. Esto es muy table. Molly, 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 molly. ¿Por qué no juegas con Itzibitsi y Pirutastico? Ocupamos un argento aquí. Porque ahorita estoy jugando con otros amigos, chicos. Voy a poner cabello rápido. Denme un segundo. A ver. Un cabello muy de putona. En lo de verano hay un brasier VV. Voy a ponerme este y me voy a... Este sí se ve bien de putona. Este. Soy yo. Voy a decir. Soy yo. Soy yo. A ver. A ver. Si soy prostituta, debo de tener un maquillaje así súper perrón. Puta madre. Es que... ¿Dónde está lo de verano para ponerme un brasier? Es que yo no sé dónde están las cosas. Porque apenas estoy empezando. Así. Ahora un chorcito o falda. Pero no me va a dar tiempo. No, porque dijeron que entre nosotros iba a ser taibolera. Ya. Ay, amigos. ¡Oh! ¡Amiga! ¡Tu nombre, amiga! ¡Tu nombre! Soy la presentadora. Me llamo Shaniqua. Yo les voy a presentar a mis amigas las prostitutas. ¡Viva! No pensé en su nombre. ¿Dijo Shaniqua? Soy Shaniqua. Hola. Oigan. ¡Candy! ¡Rihanna! ¡Mírenla, mírenla! ¡Tú verga! Oigan, Chobi. Oye, sí parece que en el mismo putero todas usaron la misma falda con la K, ¿eh? ¡Eres el lugar del club! Todas venimos del putero que se llama... ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Pero que les digo que todas llevan la de la K, es el uniforme. ¡Es el patrón! ¿Qué? Tenemos el Harry. ¿Y el nombre? Dijo que se llamaba Candy, ¿no? ¡Candy! ¡Candy! Pero si su collar decía... Hola, yo soy... ¡Ay, guau! ¡Molicua! Soy yo misma. ¡Guau! Yo vengo de otro putero. ¡Güey! ¡La Molly viene de ella misma! Por eso dije que soy molicua. ¡Me encantó! ¡Molicua! ¡Molicua! ¡Ella misma, ella misma! ¡Ay, mira! ¡Cállate, sí! Mi nombre es Yasuri. Yasuri Yamile. ¡No, Molicua, no me se falló! Está muy tapada, amiga. ¡Amiga! ¿Te ves guapa, pero no puta? O sea, me hace falta putería. Yo me abro todo el zipper y ya se me sale toda la chiche. ¡Pesábratelo! Si no lo vemos, no lo creer. Hola, chavas. Mi nombre es Lili Love. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oye, ¿de dónde está la comida? ¡No te encontré! ¡Molicua! Y no tiene huevo, ¿eh? Porque hizo Splish. Esta no tiene huevo. Increíble. ¡Viva! ¡Vamos, Phyllis! ¡Vamos, Phyllis! Es que Phyllis parece Rihanna. ¿Por qué ganan esa? qué les parece si hacemos temática temáticas vagabundas homeless hacemos temática homeless ok vagabundas el código pero es que no tengo robux gente donde pongo el código no puedo comprarme no tengo robux gente y el outfit de capri me gustó vieron mis uñas potaxi el código y me gusta mucho el outfit y las medias dónde están el juego completamente que dónde están las medias las medias ok temática vagabundas no me convierte en nombre hasta el fondo ahí la temática es vagabunda pero va a donde acá donde están los cuerpos hasta el fondo hay un maniquí de un hombre y de una mujer a ver lea el fijado lana mermade a ahorita los pongo vale a ver yo no me cambié el género verga no encuentro ropa de vagabunda ni modo se aguanta Me voy a bajar dos Nah La Baja Bunda, macho Pues esto es como que lo más Como culerito que se ve, ¿no? Ahorita vemos, ahorita vamos Cambiando, es que quisiera parches pero no Hay o si hay Ok, cabe mencionar que el ser vagabundo Estamos bronceados, ¿vale? No es porque el ser moreno Es ser vagabundo, estamos bronceados Voy a decir que me creció el bozo Porque no me he rasurado Amablis me está copiando Amablis me está copiando ¿Chinga? Yo ni te había visto Amablis me está copiando Ni lo vi Así porque se decolora con el sol No, 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 a ver No, no puedo elegir el pantalón Oh, no Yo soy travesti Y soy vagabunda A ver, es que no veo Ah, este Este es el parchado Bien ¿Sabes el score? Krista 64 Krikonin ¿Sí? Ay, que está muy peinado Obvio No, es que estos pelos no le quedan con la... Así que se vean mugrosos No les quedan con los sombreros Descalza Pues sí, descalza, ¿no? Pero es que tengo la uña pintada Pintada Puta No hay nada así como roto No viene entretenida Pero el pelo verde así lleno de... Es así, ¿no? Este Y de cara se pueden cambiar los ojos individualmente Notan que el cinecrista 64 va a analizar Ponle suéter de escuela pública Es que no hay A ver El pantalón al lado del que tienes lo editas y se rompe Ah, sí Aquí traigo mi cosita ¡Oh! No sabía Pinta las uñas blancas Así dices que son unguitos, mi amigo Pero ¿cómo las pinto? Este Este se puede romper Ay, no sé si se... A ver Ese siento que no me va a dar tiempo Así Y esto todavía está muy fashion, creo No hay un gorrito así como de... Como de lana Así gorrito muy... Ay, no encuentro gorritos ¡No encuentro gorritos! Es que... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ardiado! ¡Oye, yo no sé cómo hacerla aquí que salga Ramón! ¡Se parece! ¡Así! ¡Oye! ¡Pero eso no he visto! ¡Oh, qué increíble! ¡Ah, mira! ¡Pero tiene zapatos! Arruiné todo mi outfit al final Arruiné mi outfit al final Porque no vi que ya se había acabado el tiempo ser vagabundas no es ser el chavo del 8 me gusta a mí me gustó feliz porque estuvo bueno el mío tengo tengo bigotito porque pues por como soy vagabunda no tengo para quitarme lo y el cabello pintar roja y yo lo arruiné con esta camisa por qué no yo lo invitaría a salir yo lo invitaría a salir la cartera no sé ser vagabunda también porque somos de la misma colección mi amor yo era don ramón se pasaron de verga el don ramón era increíble la neta son unas envidiosas la verdad pero cuál es la temática no me va a dar tiempo ya la pregunta por qué todo pues porque cuando estás en la calle te da mucho el sol y te bronceas no tenemos que van a hacer otra ok es gran plica gran pli lamping no sé pues digan la temática si quieren rápido acampar no es ir a acampar con estilo dicen un camping no pero elijan no camping eligen pero elijan uno mejor no ah pero con glam es camping pero con glam ah ya entendí no pues digan uno en corto y una doña y viéndome pues rápido 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 no sé wey deporte 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 jalo 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 deporte 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 de puse ok deporte 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 en deporte no voy tan maquillada o sea no voy a ir así maquillada aaaay dicen que hubiéramos hecho de streamers nos hubiéramos inspirado en streamers pues a ver deporte Esa cara es la Kim Karajan Cuando ahorita le cambio el color A ver Ahorita cambio las cosas Gente, espéreme tantito Nada más déjeme primero me pongo las cosas Y ya después las cambio de color Es que está complicado Así tenista Ahorita voy, espéreme Pero voy a ir tenista Color azul Bien arroqueada ¿Dónde verga está la raqueta? A ver ¿Dónde hay suéter o cosas así? Ay, esto está padre Me gusta Al rato la cambiamos Pues sí, porque voy apenas Con mi mochilita Del tenis Pendejas Ay, ¿dónde hay cosas? ¿Dónde dicen que está? A ver, voy a llevar mi de esto de agua Ay, ya lleva la raqueta Mi vasito rosa Al Starbucks Déjenme cambiarme rápido La El cabello Porque no tengo Hambre Ay, como me los quito Con el vasito de chava Ajá Obvio Con vasito de chava Este Con mi tono Mi amor Ahora Ni siquiera te encuentro mi tono A ver ¿Dónde verga está la raqueta que dicen? Ay, me gustan más estos Estos tenis me gustan más de chava Ay, ahorita les cambio el color Ay, ya la vi Ya la vi La raqueta Ay, no, pero ya llevo dos cosas Mejor así ¿Por qué no puedo? No Ahí está De chava A ver, los tenis los voy a cambiar de color Porque ¿Por qué la estrella se puso así? No mames Ayuné en esta, eh No puedo darle click a esto Dios No puedo cambiarla de color Es que me sale el chat Vean No puedo quitar el chat ¿Qué verga es eso? Ay, no Y se pusieron como rosas A ver Soy una tenista Ay ¡Guau! 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 Así es Es correcto Se hizo a ella misma Dice Pues soy yo tenista Pues soy yo tenista Yo también soy tenista Pero tenía frío Tenista puta ¡Guau! 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 Ya le dio la pálida Se cantó mucho Ese maquillajito Nada que ver Así es Toma la culera Si voy a hacer ejercicio No ligar, güey Hola Ay, la molina Ay, guau Me encantó Tengo con mi bebida Del Starbucks Porque solo voy a Sí, pero no va Esa es la molina Que nada más va a putear Sí ¡Hola! Ya llegué Ay, no pute Perdón El chavo del ocho ¡Ay, mi hija! 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 Pero ¿cómo vas a jugar al fútbol con esos tenisotes? Con plataforma Porque ella solo va a ver a los futbolistas Porque ella es muy perra Por eso Está bueno, ¿eh? ¡Ya! ¡Deslumbró! Sí Permiso, soy Venus Williams ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ay, guay! Está bueno, ¿eh? Sí Está bueno, ¿eh? Me gusta Porque siempre hace split ¡Viva! Muy combinada Muy combinada Muy bien ¡Ja, ja, ja! Like, like ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, no capri! ¡Guáchense, eh! Eh! No, salí ferrando ¡Ah! 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 A partir me puse shortito